Micro de Salud, las parejas y la región. Sí, sobre todo para llevar información a la población y bueno, información que no sea para alarmarse, sino para ver los cuidados y los requerimientos que tienen que tener y los distintos síntomas a la hora de acercarse acá al zanco. Así que bueno, qué mejor que el doctor para poder explicar todas esas cosas. Bueno, con tanto que uno escucha, digamos, que la gente comenta y demás, siempre es bueno informar y dar recomendaciones. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, buen día. Sí, lo más importante y lo que tiene que quedar claro es que el streptococco no es una bacteria nueva. No es un virus, como muchos están comentando, es una bacteria y no es una bacteria nueva. Lleva con la humanidad miles de años. Los síntomas y las patologías que causa esta bacteria están descriptas en todos los libros de medicina desde hace muchísimo tiempo y se las ha estudiado de todos lados, de mil maneras distintas. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Los síntomas que puede causar la faringitis por el streptococco, que es una de las manifestaciones más frecuentes y más comunes que nosotros vemos, sobre todo en mi área de pediatría, es la odinofagia, el dolor de garganta, el dolor para deglutir, para tragar, la fiebre muy alta en picos febriles importantes que se repiten cada 4, cada 6, cada 8 horas y junto con estos síntomas, junto con el malestar que genera, junto con el decaimiento, suelen aparecer muchas veces lesiones en piel, una reacción exantemática, que es bastante característica cuando uno la puede ver, cuando uno examina la piel del paciente. Eso sería lo más importante. ¿Y cuál es la recomendación ante un dolor fuerte de garganta, fiebre, venir a la consulta? Sí, consultar, consultar nunca está de más, yo siempre le digo a mis pacientes, no hay una consulta tonta, ante la duda es preferible consultar y no quedarse en casa. La realidad es que la mayoría de los dolores de garganta o de los registros febriles no son causados por esta bacteria, son causados por virus, el gran porcentaje de infecciones, faringias, con esta característica, son causadas por virus. Sin embargo, el pequeño porcentaje que es causado por bacterias y esta siendo la más frecuente, tiene que tratarse con antibióticos y es fundamental que podamos pesquisarlo. ¿Y a tiempo, digo? Porque ¿de qué depende? Hemos tenido algunas víctimas fatales, yo entiendo que son pacientes de riesgo en su gran mayoría, pero ¿de qué depende? ¿Hay que abordarla a tiempo, a la bacteria? Sí, en realidad, siempre que hay una comorbilidad en un paciente, esto potencia el daño que puede generar la bacteria. No quiere decir que todos los seres humanos que estén expuestos a esta bacteria tengan una complicación. Si no se trata, muchas personas llevan la bacteria en su fauce siendo portadoras asintomáticas, sin tener el conocimiento de ser portadores ni ningún tipo de enfermedad ni complicación. Y, sin embargo, están contagiando y desparramando la bacteria en el resto de las personas. Lo que les recomiendo a aquel que tenga síntomas y a los profesionales que están trabajando como nosotros, ante la duda, el exofaringio, el estudio que se usa, el método es súper sencillo, no es invasivo. El resultado está prácticamente en 40 minutos y da una información muy importante para indicar el tratamiento en forma y tiempo común. Doctor, ¿ustedes aquí en el hospital tuvieron algún caso para examinar, para estudiar? Tenemos, por supuesto, como siempre, exofaringios positivos, pero ninguno que haya llegado a una complejidad o a una complicación significativa. Hay pacientes con exofaringios positivos. ¿Qué hicieron en ese caso? ¿Medicaron? Se medica, se medica. El tratamiento es la tradicional penicilina. No se usa otro antibiótico más desarrollado y más complejo. La fenoximetilpenicilina de toda la vida sirve para tratar esta bacteria. Y hace falta internación, ¿no? ¿Sigue el tratamiento en su casa? No, no, para nada. El tratamiento se hace de forma ambulatoria, a menos que exista, como ya hablábamos antes, algún otro factor de riesgo que lo agrave. Pero si no, el tratamiento se hace de forma ambulatoria y son 10 días de este antibiótico. Bien, bien. Bueno, de alguna manera, la medicina tenía esto ya visto y se reflota un poco la situación por los casos que se dieron en el país de muertes, digamos, lamentablemente. Sí, lamentablemente, este año lo que sucedió fue que se mediatizó mucho. Pero todos los años esta bacteria en pacientes con riesgo hace daños. Nosotros la hemos visto desde hace muchos años atrás. Solo que, bueno, este año en particular se notó o se popularizó todo lo que el streptococco puede llegar a generar y desarrollo. Muy bien. Doctor, ustedes, digamos, acompañando en materia de prevención, recomendaciones. Y como decía el doctor, aquí en el hospital se han hecho los estudios pertinentes a aquellos que presentaban alguna complicación. Sí, claramente. En ese sentido, creo que en realidad se sigue la rutina de todos los años. Es un poco como dice el doctor, creo que ahí se mediatizó por los casos que, bueno, que fueron conocidos. Pero en realidad es algo de rutina, es algo que todos los años pasa. Hablábamos, nuestros propios hijos pasaron por ese tipo de patologías. Entonces, bueno, nada, lo importante es no alarmarse, sí, hacer las consultas necesarias como siempre. Y, bueno, que sirve en todo caso esta mediatización para alguna información y, bueno, poder seguir ampliándola, nada más. Auspicio, diputado provincial Miguel Solís.